Tomate o... No, barbacoa. Una, dos... ¡Mierda! Me cago en la puta. Un buen de tomate. Bien de tomate. Atún. O maíz. Una, dos y tres. No vale. ¡Toma! Tú es que no calculas bien. A fin de la pizza me gusta. Piña. O cebolla. Una, dos y tres. Es malísimo. Piña, ya no como. Una rodaja. No, vea. Una rodaja. Otro. Mira, ahora vea en los comentarios a ver quién le gusta la piña en la pizza, porque vamos. ¿Pavo? O salami. Venga. Una, dos y tres. ¡Toma! Tengo remozazo. Sí. Por último, rúcula. O queso. Venga. Una... Rúcula. ¡Vamos! Dos y dos. ¡Ah! Mira, entera. Dentro entero. No ve, compadre, de quesito. ¡Hombre! Ahora, al horno. Resultado. Piña. ¿Cómo queda? Bueno, está bueno. No, no. No, no. ¡Gracias!